Murió Ariel Sharon, una figura muy controvertida dentro y fuera del Estado de Israel. Fue militar, fue ministro de defensa, fue incluso primer ministro durante un tiempo breve. Sin embargo, fue una de las figuras más reconocidas de la derecha israelí y uno podría incluso decir de la extrema derecha. A sus funerales asistió el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Esto no es casual, muestra la alianza que existió y existe entre el Estado de Israel y Estados Unidos. Algunos países decidieron mandar representantes de muy bajo nivel y esto tiene que ver con lo que representaba Ariel Sharon. Seguramente, si Ariel Sharon hubiera sido primer ministro, ministro de defensa de algún país africano, sudamericano o incluso europeo, a sus exequias no hubiera asistido tanta gente porque hubiera sido considerado un criminal de guerra. Fue partícipe de alguna de las matanzas más importantes en contra de los palestinos durante la creación del Estado de Israel en 1948, en la década del 50, en la década del 60 y fue el principal responsable de la invasión al Líbano en 1982 y de lo que fue conocido como la matanza de Sabra y Yatira. Además, se opuso de manera permanente a casi todos los acuerdos de paz que el gobierno o los diferentes gobiernos israelíes trataron de establecer con los palestinos desde la década del 90. De manera sistemática, trató de torpedear los acuerdos de paz. Algunos recuerdan su última gestión como primer ministro tratando de negociar a los palestinos uso retirada de la franja de Gaza, ese pequeño territorio palestino que en realidad la retirada de la franja de Gaza tuvo como objetivo, como lo decían sus propios asesores, poner en formol la cuestión palestina. Esto es liquidarla. Por más que algunos digan que era un hombre de paz, en realidad será recordado seguramente más como un criminal de guerra, como un guerrero y como aquel que estaba en contra de la paz con el mundo árabe y con los palestinos.